hasta 82 mil soles de un subsidio y para ello tenían que depositar una suma de dinero para el trámite. Se aprovechaban del dolor provocado por la pérdida de un familiar y los estafaban con cuantiosas sumas de dinero. La banda delincuencial Los Trafas del Subsidio contactaban a sus víctimas a nivel nacional con el cuento del subsidio por fallecimiento y les ofrecían hasta 82 mil soles a cambio de una suma de dinero. A nivel nacional y que el monto arroja al monto significativo de 1 millón 470 mil 511 soles. Gracias al trabajo de inteligencia de la policía se logró capturar a Jorge Chávez Palacios, uno de los principales integrantes de esta banda criminal. Este sujeto era encargado de catar a las personas que prestaban sus cuentas para que después pueda reportar al cabecilla. Hasta el momento ya se han capturado a otras 8 personas. Jorge Chávez habría participado en más de 30 estafas a diversas personas y junto a sus cómplices hacían pasar por funcionarios de entidades como E-Salud, ONP, Saludpol, entre otras, para engañar a sus víctimas diciendo que tienen derecho a un pago de seguro de vida, a un concepto de luto y subsidio y o un concepto por gasto de sepelio. Estas bandas criminales lo que hacen es primero proveerse de una base de datos que malos funcionarios públicos y privados filtran y comercializan. Una vez obtenida la información del familiar fallecido y las cuentas bancarias receptoras proceden a contactarse con los familiares. Usurpando o suplantando la identidad de ciertos funcionarios a donde ha pertenecido la persona que ha fallecido. Y les hacían creer que eran acreedores a los subsidios por fallecimiento o bonos económicos. Y les envían una serie de informaciones con una serie de información y sobre todo con el monto que tienen que cobrar. Las diferentes denuncias indican que las sumas que ofrecían los delincuentes iban desde los 2 mil hasta los 82 mil soles. Es decir, si una persona es acreedora a 10 mil soles, tenían que pagar 2 mil soles. Y si la cifra era 80 mil, entonces tendrían que abonar hasta 16 mil soles. Estos sujetos utilizaban las cuentas de diversas personas para hacer los retiros en diferentes entidades bancarias. Jorge Chávez se encargaba también de ir a los agentes bancarios y verificar que el monto acordado ya había sido depositado para finalmente retirar el dinero en cajeros automáticos. Estos sujetos se contactaban con las víctimas por WhatsApp a nombre de la supuesta entidad pidiendo los datos del familiar fallecido. Posterior a esto, enviaban un correo con toda la supuesta información de artículos a tener en cuenta, número de expedientes, requisitos y hasta la cifra a la que son acreedores. No brindemos datos personales. Ninguna institución pública ni privada le va a pedir que deposite dinero. Según la policía, ya tendrían identificados a todos los integrantes de esta banda criminal y estarían tras los pasos de estos sujetos que estafaron a más de 100 personas en todo el Perú, aprovechándose cruelmente del dolor por el que atravesaba. Y salen a la luz de dos casos de estafas.